Bienvenidos a Eingedi, Eingedi la fuente de las cabras. Este lugar está a orillas del mar salado o el mar muerto. Una profecía muy importante en la Biblia está declarada sobre este territorio, que las fuentes de agua dulce brotarían y nuevamente vendría vida a este lugar. Detrás de mí en este momento se encuentran las montañas de Qumran. Recuerda que fue en las montañas de Qumran donde salió el rollo del profeta Isaías. Quizás una de las versiones más conservadas lo que demuestra que la palabra de Dios es inalterable a través del tiempo. También fue en estas montañas donde se escondía el rey David cuando el rey Saúl lo perseguía. Recuerda, estamos en Eingedi, un tiempo en el cual, un lugar en el cual Dios hará grandes cosas en tu vida. Que Dios te bendiga desde Israel, Jerusalén. Vamos a saludar a algunos músicos y cantantes. Hola gente, tenemos con nosotros a una persona que va a estar acompañándonos, es cantor y escritor de música, se llama Joshua Aron. Hola. ¿Hablas español? No, hablas español. Hablas de verdad. Hablas de verdad. Ivrit. Ivrit. Ok, ok. Joshua Aron. Just Hebrew, ok, that's great. En inglés, of course. Can you give a greeting from Bolivia and Bolivia people? Salam Bolivia and blessings to you from En-Gedi, from right here at the Dead Sea. Él va a estar cantando, tiene una de las versiones muy bonitas traducidas al hebreo de Juan Grande, Juan Grande Señor. Esa él la tradujo al hebreo y la canta muy lindo. Tenemos danzarines desde Brasil, Licio. Y el pastor Robert. Wow, visión y saludos a toda la nación de Bolivia. Y hay gente desde las Filipinas, se imaginan. Hola. Mi cababaya. Mi cababaya. Mi cababaya. Mi cababaya. Hi vegan. Can you send a greeting from Bolivian people? Bolivian people, we love you. Shalom from Israel. My good friend, Pastor. El toca teclado. El es un excelente tecladista. Conocemos a Dorothy Bedford también. Saludos, por favor, para los Bolivianos. Oh, Dios mío, mi familia Boliviana. Hola. Israel Elia. Israel Elia. Israel Elia. Esta fiesta de los tabernáculos ha sido convocado para tocar el shofar. Todas las overturas de los shofares va a estar tocándolo él. O sea, la fiesta va a iniciar con el soplo de su shofar. Amén. Va a ser muy bueno. Y creo que el avivamiento él está viniendo mucho de Israel. Saliendo de Israel para Bolivia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que bendición. Ya vamos a ver ese shofar tocando allá. Y el mejor saxofonista. Que bendición este año contar con voluntarios siervos ungidos del altar trabajando acá en la fiesta de los tabernáculos organizada por la embajada cristiana de Jerusalén en el desierto de Engedi. El único médico autorizado a trabajar y operar como tal en esta fiesta, el doctor Hans en Valdivia de nuestra iglesia. Hans, doctor, que tal está siendo la experiencia? La verdad que es un privilegio poder trabajar este año como médico voluntario en la fiesta aquí en el desierto. Poder servir con mi profesión como siempre quise hacerlo y servir a las demás naciones como siempre soñé. Es un privilegio la verdad. Que Dios coloque en tu corazón el deseo y te prosperen todo para poder servir en Israel, en Jerusalén. Hello people in Bolivia. This is my good friend Zach and we're going to be playing a great song together. Hope I can come to your country sometime. Dan Oxley, gran trompetista. Él nació en Japón, fue criado en Japón y es por misioneros norteamericanos que son sus padres. Ahora vive en Estados Unidos y es un trompetista profesional. El programa ya empezó y está cantando una banda africana en francés y hebreo y en su lengua nativa. Vamos a ver si podemos hacer una nota con Eddie James. Hello Bolivia. We love you have met so many from your nation and they are beautiful, precious people. And we pray that you are blessed from the Lord here in Israel. That we send blessings from Israel to you. Yeshua loves you, blesses you with favor and grace. And I pray that you would receive all the goodness of God right there in Bolivia. Just be blessed in the name of the Lord. Amen. Eddie James tiene un ministerio tremendo con jóvenes rescatándolos de diferentes vicios y haciéndolos adoradores en el altar del Señor. Que Dios te bendiga. Detrás de mí ahorita se encuentra el escenario en el cual una banda musical integrada por músicos de diferentes naciones. Tenemos músicos de los cinco continentes. De América, de Europa, de Asia, de Oceanía, de las Islas Fiji vienen. Y tenemos músicos de África, danzarines de esos cinco continentes. Levitas que suben a adorar a Israel. Esta noche es la abertura aquí en En Gedi. Empezamos aquí a subir adorando al Rey de Reyes, al Mashiach, a Mashiach, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Música 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 Música